Todo esto de los expertos en materia económica, de inestabilidad económica, la economía está muy fuerte. Está muy fuerte, pero además, uno de los errores que se cometieron, porque además es consustancial a la política neoliberal, y por eso no fue tan mal, tanto tiempo, es que la política económica se elevó a rango supremo y se subordinó todo lo demás, lo social, la política, todo. Era lo que decían los tecnócratas. Y una serie de mentiras, de sofismas, imagínense cómo nos engañaban, de que si aumentaba el salario, iba a haber más inflación, se iba a desatar la inflación. Hubo un secretario de Hacienda que dijo que en un mundo globalizado no hacía falta fomentar la actividad económica en el país, porque se podía comprar afuera todo lo que necesitábamos. Y por eso se abandonó el campo y se abandonaron las actividades productivas. Se abandonó la industria. Luego le preguntaron a otro secretario cuál era la mejor política industrial y contestó, la que no existe. Y desde entonces se dejó de fomentar la política industrial. Luego otro secretario de Hacienda reciente dijo que podían aumentar los precios de las gasolinas porque la mayoría de la gente no tenía carros. No les afectaba. Y así, yo creo que podemos hacer una lista de 20 grandes mentiras. Ah, la mentira mayor. Recuerdo que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Lo es aprobado. Hay que darle a los de arriba para que le vaya bien a los de abajo. Ahora, que es al revés volteado, que es de abajo para arriba, pues sí. Le va bien al de abajo, le va bien al de en medio y le va bien al de arriba. Pero cuántas cosas, cuántos sofismas, ¿quiénes repetían todo eso como loros?